hola hola a todos estaba viendo aquí vídeos de youtube que me salen recomendados y como siempre me sale claro que salen canales de canales de latino de sondas argentina y la verdad es que estamos viendo cosas que yo veía hace 20 años de los programas de estos de juicio me acuerdo yo del programa hace 20 años que era lo mismo que están viendo ahora los programas estos que en canales que son hispanohablantes hablan de bueno critican se ríen de los casos que salen que dicen que son son con actores no de que sale un juicio que lo hacen grabando en un programa como si fuera un programa de televisión como si fuera un algo de debate pero con un juicio no y te ponen hipotéticas pareja lo digo porque ya dicen que hay muchas parejas que están está todo pactado y hablado de hecho salió uno que decía que era una luchadora de artes marciales que le pegó una paliza a una persona que le había intentado robar no y que le había destrozado la cara y la chica salía jastándose de de que le había partido la cara y luego se descubrió que la chica era una actriz pero es una cosa que no nos no nos sorprende porque eso lo 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 vi yo hace como 20 años más o menos y pero tampoco es que hayamos mejorado mucho desde entonces porque si no entonces no nos pasarían cosas como ahora con el tema de los de de la manada que ya hubo uno ya hubo un caso de la manada hace ya bastantes años y en este caso aún teniendo las pruebas aún seguimos con el tema del dilema de la de la ley ya sabemos que si somos víctimas lo vamos a ver lo vamos a ver de de una muy distinta manera pero siempre lo estamos haciendo poniéndonos en el lugar de la víctima y hay cosas que nos que nos tocan mucho la moral nos pueden tocar la fibra y no gustarnos para nada pero si no hay pruebas pues no se puede acusar a una persona por por muy evidente que sea todo al final si se tiene que acusar a alguien se tiene que hacer con pruebas y si no las hay pues por desgracia por mucho que nos pese tiene que hay que se tiene que salir libre esa persona sin embargo al contrario también o sea hay que pensar que si hay muchas pruebas de que por ejemplo ponen de inocente a las al supuesto agresor cuando realmente no ha acusado no o sea perdón no ha no ha abusado ni nada y si encima ha habido pruebas de grabación entonces no se puede no se puede hacer nada más que nos pese y siempre está el dilema de intentar retorcer ya nosotros en públicamente y decir pues esto me parece fatal yo también lo pensé yo cuando vi lo de la manada fue una cosa que me sonó de hace ya años por lo menos ocho años o una cosa así ya hubo un caso o seis años y lo que pasa es que en aquel caso no hubo grabaciones como hubo ahora pero en este caso si hubo grabaciones se grababa la chica por suerte o por desgracia porque tampoco creo que fuera una cosa bonita ni para la chica de hecho la chica y en el jugado en el juicio pues se contradijo y claro pues vio que había pruebas que evidentemente también por las pruebas de grabación que ella no estaba tan y obligada como se supone que tenía que estar más que nos pese pero si no hubiera habido grabaciones yo hubiera creído yo hubiera lapidado públicamente pues como han hecho youtubers vale yo en su momento ya hice un vídeo diciendo de que había unos vídeos había unos vídeos había unos vídeos que probaban eso ahora mismo en la persona que estáis viendo a la izquierda ha hecho ha sido protagonista de por lo menos media docena de vídeos que ya he visto en el que se ha estado defendiendo a capa y espada de ataques personales porque él defiende una serie de cosas ha defendido en una ocasión defendió a una persona que había huido con una furgoneta estaba en paradero desconocido y él lo defendió porque había grabaciones o lo habían identificado visualmente de que esa persona ya estaba haciendo una carrera ilegal o algo así poniendo en peligro pudiendo matar a gente no entonces lo que hace lo que tiene que hacer un abogado cuando hay una persona que es acusada tiene que buscar los medios y si no hay pruebas como fue en el caso de la furgoneta salió indemne entonces qué pasa pero claro ahora se encuentra por ejemplo con las feministas porque está protegiendo una persona que se le acusa de un delito de hace nueve años de una menor cuando iba en un tren o en un autobús y que supuestamente la manoseó resulta de que o abusó de ella porque fíjate tú a lo mejor le ha puesto la mano en la rodilla y eso ya es abuso técnicamente sí pero como no hay nadie que lo que lo pueda demostrar pues todos los palos han ido por el abogado con lo mismo que pasó aquí con el abogado con lo de la manada que había grabaciones que se veía la chica perfectamente tranquila y no se veía coaccionada y que fue a varios sitios con ellos acompañándolos con los chicos está a este hombre claro como no hay pruebas pues toda la gente se le ha salido como podéis ver a la derecha las mujeres como auténtico basilisco gritando le haciendo todo y él se ha guardado mucho el respeto el presentador ahora lo veréis luego sale tiene una pinta de boseador se tiene que haber sido boseador porque tiene nariz completamente chata y han dicho este para mediar cuando tenga que parar a alguien que por lo menos por lo menos por palabra que le imponga y para y para la gente y lo y lo y lo distribuya este este hombre tiene nariz súper chata cuando se le ve de perfil la tiene súper chata de típico de boseador no y resulta de que le para diciendo de que estaba faltando el respeto a la mujer y él dice bueno vale vale se pone pero un momento de que me está llamando usted la atención o sea ella me puede levantar la voz a mí pero yo a ella no la puedo no la puedo levantar la voz eso que es y él no le había levantado la voz simplemente estar bueno pero es que está usted una cosa es que me acusen de que bueno eso no lo dice él pero lo que da a tener es que es una cosa es que digan que yo le levanto la voz cuando ha sido ella y otra cosa es que estén defendiendo una posición que no es posible cuando estábamos hablando de un supuesto abuso yo no estoy defendiendo el abuso y no es hacia mí yo no soy el acusado y entonces todas estas veces los vídeos mira que hay otro vídeo que es exactamente lo mismo exactamente lo mismo resulta que hay un actor que se ha tenido que caer de ir de su país y dicen que se ha ido huyendo de la ley y es mentira sale otra chica que hace nueve años lo que le pasa por lo mismo que le ha pasado al youtuber este al dalas resulta que le sale otra persona que la ha denunciado que a lo mejor es verdad que lo conoció lo que sea y vete a saber tú si es verdad o no que ha abusado de ella en un tren o en un en un autobús público y resulta que después de nueve años lo vuelven a llamar si tiene que venir de viaje y se pone no es claro es que este hombre se fue fuera para esquivar la ley y tiene que ir el abogado a explicar que no está fuera porque no le dejan trabajar y le hicieron una como no me acuerdo cómo lo llamaron se juntaron todas las actrices entre esta entre ellas esta chica que está aquí esta mujer que está aquí a la izquierda resulta de que le hicieron la vida imposible y estaban trabajando en una película y le hundieron la película al director y a los productores lo mismo que le hicieron a dalas se personal hay un grupo de personas se juntaron todas las actrices y hicieron bueno lo que pone aquí una cacería de brujas total completa y total o sea y está lo que lo que he dicho en otros vídeos está llegando a unos puntos ya insostenible en el que la persona cuando la acusa una mujer automáticamente el otro es es el que ha cometido el delito es violador automáticamente cuando lo dice la otra y eso es grave porque la ley tiene que ser igual para todos sin embargo un hombre o un chico un niño que pasó una que era el actor que trabajaba con una chica que era menor de edad en aquel momento denunció a una mujer que era su compañera de trabajo y que hacía de madre en la película y no pasó nada y el chico denunció y se hizo algo no la ley no es igual para los dos pero porque no se hace cuando eso valoró los jueces dicen bueno es que tiene que haber prueba sin embargo aquí sin pruebas una mujer te puede denunciar yo tengo miedo de que entre alguien en el bajo que sea una mujer y que ya me han hecho que se pongan a difamar más a difamar me a decirme que soy yo el violento y que no se puede estar un bajo si si yo no entro nunca al bajo ni hablo con ellos nada más al mes para que me vayan a pagar y luego a lo mejor no quieren pagarme que eso es otra y se valen de la excusa esa pues para 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 sus propios fines a para realmente a las personas que le tengan que valer las que realmente son las víctimas de de esa violación o de esa de ese abuso no les vale sólo vale para que estas personas ganen dinero y encima porque les sale a cuento y aunque hay personas que no se lo crean que si van con un arma desde el momento en el que nacen si efectivamente tienen un arma que puede arruinar la la misma persona y encima de ella le ganan dinero sobre todo en estos momentos que están las cosas mal y les sale a cuenta denunciar para ganar dinero y es así de lamentable y lo que lo que denuncia está abogado es eso no es es que no me sale la palabra una persona en el momento que es acusada no es violador en el momento que que le señalan con el dedo llaman a la policía y le dicen el nombre y apellido de la persona le identifican la otra persona no es una voz un el que ha hecho un delito porque se tiene primero que probar sin embargo incluso en los medios sale en un programa aquí de hecho le contestado en otro en otro vídeo que resulta que las aquí aquí este vídeo es buenísimo este vídeo es buenísimo aquí ya había ido como había no sé si en la misma cadena primero tuvo problemas en la calle con el vídeo anterior que habéis visto de que se ve como en la calle que se ve dividida la imagen a ella tuvo un toque que el otro el periodista ese que el que está lleno del estudio que tiene nariz de boxeador le cortó de mala manera y como acusándolo a él como que le había faltado el respeto a ella cuando había sido la otra la que está gritándolo a él de que ya son las que han sido abusadas que no sé qué que él no tenía ni idea y vamos a ver que es que yo no soy el acusado vale yo siempre el perpetrador ni siquiera la el el supuesto o sea es porque en este vídeo lo dice muy bien que al final se va se levanta y se va porque no se trata de una cosa personal él tiene que defender lo que es la ley porque la ley funciona nos gustó no en base a que haya pruebas si no las hay no se puede utilizar no se puede usar y luego otra cosa también lo que dice es que en otro vídeo no sé si se saldrá por aquí resulta que la en otro vídeo lo que le dicen es que claro como iban en el plano personal le cortaba y no le dejaban hablar y el periodista lo que le decía era le cortaba con una serie de 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 preguntas y de cosas y él le intentaba contestar vale y si no le atacaba a uno le atacaba al otro aquí tenemos el periodista este con barba blanca justo justo es este vídeo el periodista le decía cuando éste luego le contestaba le decía el abogado vamos a ver que yo no te estoy coartando tú tú como se dice derecho de expresarte se pone yo ahora mismo aquí tú estás hablando normalmente yo no te estoy obligando a que te calles pero tú estás acusando y eso es lo que no se debería hacer si tú dices que la otra persona ya es directamente acusado no es no se le puede llamar violador o se le puede hacer un eco y deberían tener una repercusión no deberían tener esa repercusión o por lo menos ser de forma aunque tenga la misma repercusión pero ser bastante moderados en lo que se dice como aquí en españa que se utiliza mucho lo de supuesto arresor vale pero también se puede utilizar cuando es supuesto arresor es porque la otra es supuesta víctima porque está como están los tiempos hoy día acusándose con este esta cacería de brujas como lo dice porque es así es cierto hace ya unos cuantos años ya de hecho antes incluso de hace más de 20 o 30 años yo lo notaba porque hacían charlas o algo así mi madre iba a hablar con gente y yo notaba que mi madre tenía una forma de pensar y me decía unas cosas que yo le decía de lo que me estás diciendo o sea en aquel momento no tenía la capacidad pero yo le hubiera dicho que tengo tengo 15 años yo no puedo ser culpable de lo que me estás diciendo y acaso lo será a papá y yo a papá no le he visto levantarte la mano ni una vez eso sí es más cuando discuten ella le pega una bronca de alercha a mi padre y es más y si podía le metía un guantazo pero mi padre no le podía tocar porque porque esto es así porque esto funciona así y ahora resulta de que el abogado o sea el abogado le contesta al periodista diciendo yo no te estoy coartando pero es que encima cuando a vosotros le dais ese bombo le metéis esa lacra a esa persona porque la hundéis socialmente que se ha tenido que ir de país y encima le acusan de que se va huyendo de la ley que de hecho lo que le han hecho con dalas lo mismo exactamente lo mismo pues resulta de que que ellos no salen en internet y lo deja caer pero el otro periodista sale por otro lado y la otra chica lo corta no pagan pero ni la periodista ni la chica tampoco y luego la chica se calla y se pone cara de póker y le vuelve a contactar al periodista y se nota perfectamente que es que lo omiten les da igual porque saben que dentro de la ley ellos lo pueden hacer o sea aunque ellos digan aunque ellos se quejen de la ley en ese aspecto porque cada uno se queja de lo que le duele o de lo que quiere o o de lo que quiere hacer porque esto es lo que le interesa sacar noticia en periodista le interesa sacar noticia él no se va a arrepentir ni siquiera tiene que poder porque legalmente no no tiene ni que pedirle perdón a la familia el padre del niño que se cayó por el por el foso decía que iba a tomar demandas legales contra antena 3 como antena 3 tiene el derecho de sacar las imágenes como como y los colaboradores de decir como y lo que quieren y como quieren pues resulta que no tienen derecho de pedirle disculpas de ninguna manera pero ninguna y se quedan con cara de póker tanto ella cuando él está diciendo que pero que al revés tampoco como diciendo claro nosotros tenemos que no defender algo que es ilegítimo pero tampoco es que el legítimo el atacar porque sí a un hombre porque sí y sin respeto en este caso lo primero es que a él lo están al abogado lo están ensuciando totalmente eso sí ha salido en plan nivel dios como ponen aquí en los vídeos abogados defendiendo ese nivel dios porque él ha hecho un trabajo impecable él se ha mantenido ahí luego en otro en otro debate intentan meter a la mujer él dice que ya habló con los del programa para que no metieran nada en plano personal sino simplemente yo soy abogado y lo que hago es explicar la ley vale como que dice el profesor gamer yo sólo lo explico vale yo no le doy la razón a eso y son las herramientas que hoy día porque si todo se tuviera que resolver con una pandilla de personas como las que hay aquí de energúmenos los primero los productores la que la que lleve la el canal de televisión el mundo sería una casa de locos total lo que pasa hoy día en cualquier grupo de amigos por ejemplo cuando se ponen a hablar entre ellos y luego tiran a por tío a por tiran a por uno y otro empiezan a decir una barbaridad y te ponen de vuelta y media y deforman la realidad completamente luego eso que dice la gente no no es que lo que es verdad es verdad por mucho que se quiera decir no si todo el mundo dice lo mismo al final deforman y es lo que hacen esta gente te ponen aquí a 4 o 5 personas que te empiezan a cortar que te empiezan a decir y tú a pesar de que intentas no que lo hace esta persona mantiene el respeto completamente no pone en juicio los estudios que tengan las otras personas que a lo mejor no tienen ni periodismo porque son colaboradores pues ahí este enseña lo que es el mantenerse el tener una imagen y respetar a la persona es que ni siquiera la pone en duda y yo lo hubiera puesto porque si ellos empiezan a decir yo le repito con casi una docena de veces que no meta cosas personales en plan diciendo que meta a mi mujer diga que es otra persona por una situación pero no me no me intente meter que si mi mujer o lo que sea y la chica no lo entiende o no lo quiere entender y lo intenta como lo intenta repetir una y otra vez como 4 o 5 veces y de hecho se queda fuera de la mesa diciendo que se va cuando este fue el primero que decía que se iba desde la primera entrevista que se veía en la calle y estaba teniendo una tenía unas ganas de entrar la chica y ya con esto termino yo creo que la lo que ha hecho este hombre ha sido un ejemplo muy grande de cómo es mantener el tipo sobre todo siendo completamente cuerdo con lo que es su su papel él es un abogado por encima de persona aunque luego se rebaja un poco él diciendo bueno esta es mi mi opinión personal pero es sólo mi opinión pero legalmente es que no se puede hacer eso de acusar públicamente no se puede porque primero hay que ir a las pruebas y yo este hombre pues yo hubiera hecho directamente hubiera dicho tenemos que ir a la ley eso aquí en españa muchos abogados lo hacen aunque al final luego les busquen las cosquillas le digan tenemos que ir a la ley tenemos que cumplirla porque un periodista el periodista sé que había salido ahí antes yo es que me parto porque jamás puse el minuto exacto hay un momento justo exacto que le habla el periodista y dice no pero le dice al abogado no pero es que eso que estás diciendo eso que estás explicando es para la ley pero no para nosotros que eso que está explicando es para la ley pero no para las personas y es en el momento era para decirle perdona perdona la ley está hecha para todo el mundo y hay que ser muy ignorante por eso no había que decirlo pero que la persona toda persona tiene que estar bajo la ley porque si no esto sería un desmadre sería como los programas de televisión estas cadenas que se comportan como si fueran al final que decirlo no quiero insultar a ninguno porque tengo amigos que son periodistas vale y que me caen bien lo que pasa es que tienen que hacer su trabajo aunque no les guste ellos también tienen su opinión y muchos son colaboradores y es evidente de que no vas a morder la mano del que te da de comer pero están cortados por un patrón y van a ir en una dirección a atacar vale pero es que es muy fuerte cuando dicen que es que la ley eso que lo que él estaba explicando evidentemente eso es para la ley pero dice pero no para las personas no es que para las personas también y nos dola o no si no hay pruebas para acusar a una persona pues entonces hay que apechugar con ello nos dola o no y si y si hay un traficante un narcotraficante que ha cometido asesinatos pero no lo han pillado porque los sicarios que ha utilizado eran personas eran como personas que ni siquiera eran de su círculo personal que a lo mejor eran personas que a lo mejor no ha tenido ni el mínimo contacto con ellos y no ha habido pruebas de contacto se sabe porque por el tema relacionado pero no porque hay un contacto personal pues entonces se tienen que callar y ese es el problema que hay y no digo porque está abogada de tratado de eso pero es lo que hay y si él los tiene que defender y resulta que no hay pruebas para eso pues él no es el culpable el culpable es la ley aquí es que lo dice lo dije hay un momento que lo dice creo que era el 3 y 3 y algo yo digo pero que está diciendo el tío pero que dice el tío este que eso es para la ley que lo que estaba diciendo era para mí pero no para las personas es que si no esto sería un caos sería como estos programas en cuanto rascan un poco por encima y lo que intentan buscar pues es eso el o el llamar la atención o hacer que la gente el chaval este que es que he sacado al principio en el vídeo en el en el canal este resulta de que el en el blog de co y lo dice se pone dice tú ves la televisión y lo que parece que lo que buscan los canales es que tú ves la televisión y lo único que dicen es que te dejan con colaborar por los suelos lo único que buscan es que esté la gente crispada y posiblemente sea lo que él dice que lo que buscan es tener el impacto que que hoy interés por lo menos que que levanta youtube porque les está quitando les está quitando su parte porque ellos están cogiendo claro y están cogiendo dinero de utilizar dinero público y al final lo que va a pasar es que los canales de televisión se va a tener que cambiar de otra manera no sé cómo entrar a eso pero claro eso ahí se queda lo que es el dinero ese de que se utilizan al polo para para esos canales se van a tener que quitar y utilizan todavía me sorprende que haya un nivel todavía tan grande manteniendo los canales de televisión pero es que realmente cuando la gente está tan asqueada cuando ve la televisión lo único que hacen es cabrearte no ver realmente lo que quieres ver no es que estés viendo todo el día que vayan a poner todo el día los dibujos de los simsons como hacían en antena 3 pero que luego te cortaban a lo mejor lo que estaba viendo y justo determinado de los informativos te ponen los simsons para reírte un poco y a lo mejor lo mismo si se lo cortaba porque había habido un accidente una cosa grave y es él es el verdad es cierto el constante estado de desesperación de mal de mal de mala energía que tiene la gente cuando ven los canales son todos ciertos canales y nada más creo que ya me he enrollado demasiado y espero no haber sido demasiado plasta y nada más pensaba que era interesante quiero subir a la gente y nada más hasta esta otra